eh comenzamos conferencia de prensa eh primera pregunta para Carlos Rodrigo Hernández de Fox Santiago buenas noches casi se nos cae aquí el el director de comunicación estuvo se salvó milagroso cuidado Diego Santiago buenas noches este te saludo con gusto te preocupa más este que sea que de los últimos tres partidos se hable más del arbitraje que en lo futbolístico y que posiblemente en las semifinales ocurra lo mismo muchas gracias mira eh a mí el 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 partido de hoy me me gustó mucho me gustó mucho como como espectáculo me gustó el rival eh es un equipo que juega que juega bien al fútbol que tiene una 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 buena propuesta conozco a Zavarese conozco a su entrenador y sé cómo piensa y y es un equipo sólido y lo he visto jugar muchos partidos para para preparar estos por supuesto eh me gustó cómo se jugó en general me gustó como espectáculo el partido no solamente el partido que hicimos nosotros que fue que fue muy serio y muy sólido tanto en defensa como en el centro del campo con ataque en fases de posesión eh y y y y y de dominio con balón y de definición ¿No? Hubo muchas ocasiones de gol entonces me parece que ha sido un bonito partido de fútbol que se ha desarrollado de manera de manera deportiva como debe ser y y por supuesto que estoy muy contento por la actuación de 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 los de los jugadores. Muchas gracias. Siguiente pregunta para Ramón Treviño de El Universal. Gracias. Hola Santiago Ramón Treviño de El Pedículo Universal. Buenas noches. Eh ¿Cuál es el plan de trabajo que tienes para la semana aprovechando estos días de descanso previo a la liguilla? Y cómo trabajar igual mentalmente ahora que se viene pues como ya comentabas igual tú un segundo torneo después de la tranquilidad de haber asegurado el pase a las semifinales en la Coca Champions. Bueno descanso no no nosotros tenemos que seguir trabajando por supuesto sin recuperar energías por el esfuerzo que hemos hecho para para combinar ambas competiciones la liga y la y y y conca champions eh y meternos en semifinales hoy eh que que ha sido un que ha sido un gran esfuerzo de parte de todos los jugadores y eh sí por supuesto recuperar pero pero rápidamente tenemos que estar de vuelta entrenándonos para para enfrentar de la mejor manera el cierre del torneo que es un nuevo torneo como todos ustedes conocen. Muchas gracias. Siguiente pregunta para César Caballero de ESPN. Muchas gracias Diego. Hola Santiago ¿Cómo estás? Te saluda César Caballero de ESPN. Estamos en vivo. Eh preguntarte me imagino te deja muy buenas sensaciones y muy contento que jugadores como Leo Suárez hoy de nueva cuenta Federico Viñas han vuelto a alzar la mano con buenas actuaciones peleando un lugar en ese cuadro titular que que de alguna manera pareciera que ya está un poco más definido eh ¿Qué sensaciones te deja esto? También tomando en cuenta que se viene lo más importante que parece que tu plantilla cada vez está encontrando un mejor rendimiento. Sí, muchas gracias. Sí, pero tiene que ver con cómo se entrenan los futbolistas. Por ejemplo, Giovanni Dos Santos hoy no ha estado en la convocatoria y se entrena mejor que o mejor al mismo ritmo eh que los demás igual que a lo largo de toda su carrera seguramente porque es un ejemplo para todos por ejemplo Giovanni y hoy no ha estado eh entonces Medina o o Escobosa pueden entrar hoy y y disputar aunque sea los últimos minutos con 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 la intensidad que lo hicieron porque están están entrenándose muy bien eh para los minutos que les toque eso es eso es muy válido por supuesto que que haya que haga dos goles viñas o que Henry entre después de después de un tiempo y y lo haga lo haga de buena manera eh o que Bruno Valdés que tuvo una larga recuperación de una lesión de a pocos vayan que se vaya encontrando con el mismo y con sus mejores sensaciones o Cáceres que el otro día no pudo participar eh bueno no me gusta dar eh eh nombres por por esto ¿no? Porque uno se puede extender y y y todos merecen eh algo para recalcar ¿no? Lainez eh un gran esfuerzo Leo por supuesto que hizo un partido bárbaro y estuvo a punto de de meter el segundo gol eh y el centro del campo que estuvo estuvo sensacional hoy también Muchas gracias. Siguiente pregunta para Alejandro Alfaro de Bola Vip. Muchas gracias eh profe Buenas noches Alejandro Alfaro para Bola Vip. En el sentido de de la buena competencia y sana competencia que hay en su plantel ahora que regrese Sebastián Córdoba esta se va a alimentar pero si en ese inter nos pudiera compartir un poco de cómo va su recuperación, cómo lo ha visto y a ciencia cierta cuál fue la lesión de la que él se está recuperando. Bueno esa respuesta yo se la dejo se la dejo a los servicios médicos ¿no? El doctor eh que me parece más pertinente y y bueno Sebastián todos y todos esperamos que que esté lo más rápido posible con nosotros igual que que Aguilera ¿no? Y es cierto que le está llevando más tiempo del del que esperábamos pero pero sabemos que él está trabajando, está descansando, está trabajando con los servicios médicos y le está está poniendo lo mejor de sí para que el América y los americanistas y nosotros podamos todos verlo en verlo brillar ¿no? Eh sobre todo en esta en esta última parte cierto es que desde que desde que fue la selección eh que hizo un gran preolímpico hemos podido verlo poco y y realmente quisiéramos tenerlo con nosotros lo antes posible pero bueno esto es salud y y y depende de depende de su recuperación también depende del tiempo. Y última pregunta por favor para Orlando Castelán de Servicio Informativo. Gracias, buenas noches este Santiago Orlando Castelán de Servicio Informativo en Deportes. De lo que has visto en los últimos juegos combinando liga y la liga de campeones de CONCACAF ¿Qué tiene que mejorar hoy en día este el equipo América para lo que ya viene la próxima semana la 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 liguilla? Yo me voy a repetir ¿no? Cada partido es diferente, cada partido pide pide cosas específicas, por supuesto que es fútbol y es el mismo deporte y y y tienes que hacer una serie de cosas, no importa cuál sea el partido, si lo quieres ganar, pero sí es cierto que que de acuerdo a a cada rival hay 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 cosas donde donde poner el foco y hay cuestiones específicas que 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 te pide el partido o partidos que se dan de determinada manera, yo te voy a repetir, estoy muy contento con el con el partido de hoy, creo que ha sido un espectáculo bonito, se ha jugado, el partido ha tenido continuidad, todos los involucrados, tanto los jugadores, entrenadores, el rival, se ha desarrollado muy 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 deportivamente y muy fluido del partido y y destacar el trabajo de la defensa, del centro del campo, del ataque para que todas las facetas del del juego no donde nos hemos sentido dominadores del partido y y y justos justos vencedores de la serie ¿no? Pero eso es gracias al trabajo de los jugadores. Bueno, muchísimas gracias a los medios, cumplimos la conferencia de prensa, muchas gracias Santiago. Gracias, hasta luego.